muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y gente en este vídeo te enseño cómo aguantar en la zona de frío de lego Fortnite porque hay un objeto que nos permite aguantar el frío y hay mucha gente que me está preguntando en los comentarios que cómo podéis resistir el frío pues en este vídeo te enseñaré cómo hacerlo por cierto gente antes que nada te recuerdo que si eres nuevo aquí en mi canal recuerda suscribirte que así estarás siempre informado sobre cualquier guía que subamos de lego Fortnite y también ayudarás a que mi canal siga creciendo y por cierto chicos recuerda también utilizar el código sin sangre en apoyo en creador que te recuerdo que de esta forma ayudará muchísimo el canal así que ya sabes código sin sangre bien para conseguir este objeto lo tenemos que dirigir hacia el desierto por eso nos encontramos justamente en esta ubicación de aquí que sería el desierto por cierto en mi mapa el desierto me ha ido viviendo vale me tiene que recorrer todo esto andando buscándolo para poder grabar este vídeo así que ya de por sí chicos dejar un beso like por este increíble vídeo que se lo merece vale bien aquí en el desierto tenemos que conseguir la guinda que bueno será básicamente pues las plantas estas que tienen básicamente guinda y ya hay muchísimas plantas es como si fuesen las vallas de los otros sitios vale como podéis ver hay plantas por todos los sitios o sea plantas por todos los sitios las semillas se consiguen también de forma aleatoria aquí quiero que me saliera la opción de crecer una semilla de fabricarla pero no sé cómo se hace todavía eso yo simplemente os de este consejo de que se encuentre aquí así que os comento que si venís andando aquí lo encontraréis y bueno aquí tenéis como podéis ver las semillas hola bueno perdón la guindilla que nos dan dos minutos de residencia al frío vale más comida obviamente pero nos dan dos minutos de residencia al frío así que si lleváis 30 pues dos por 30 son 60 minutos de residencia al frío gente así que puede estar un buen rato por el desierto y nada más chicos esto sería todo espero que la guía pues te haya ayudado si así deja por ahí tu pedazo de like suscríbete al canal y ya sabéis código sin sangre adiós mi gente chao chao